La voz de San José, tierra, techo y trabajo. Vivir la verdad del Evangelio nos va a llevar a tener el demonio de frente. Si es que no tenemos el demonio de frente es porque estamos caminando con él. ¿Que nos va a traer problemas? Sí, bendito sea Dios. Pero bendito sea Dios que nuestra vida va a tener sentido y va a valer la pena. Como vale la de Enrique, como vale la de sus compañeros mártires, como vale la de Bache, como vale la de todos los que realmente eligieron la mejor parte. Que cada uno de ustedes, que nosotros, que yo, que todos los que estamos acá, podamos siempre elegir la mejor parte, la que nunca nos va a ser quitada. Hay que seguir andando más Hay que seguir andando Hay que seguir andando Hay que seguir andando La voz de San José, tierra, techo y trabajo. No. No.